el rock es mi diagra eso declaró anguillón guitarrista de hdc y es que en julio celebramos el día mundial del rock que apareció a finales de los años 50 en estados unidos y alcanzó su plenitud con el rey sin embargo el término rock and roll proviene del lenguaje de los marinos ingleses y servía para designar dos movimientos rock el movimiento de atrás hacia delante de los barcos y roll el movimiento lateral en los botes así aparece ya en la literatura inglesa del siglo 17 posteriormente los afrodescendientes en eeuu incorporaron el término en el contexto de su música espiritual claro que hoy por hoy poco tiene de espiritual el rock and roll al menos cuando uno piensa en keys guns and roses o en los rolling stones pero como dicen el rock es el rock yo soy lector zagal mi twitter arroba h zagal zagal con z y recuerden sapere audi atrévete a saber lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo CC por Antarctica Films Argentina